Hola que tal amigos yo soy chicarcas36 y esta vez les traemos otro top 10 Bueno la vez pasada trajimos el top 10 de los mejores viajeros del tiempo en los videojuegos Esta vez les traemos los 10 mejores latigos en los videojuegos Así que abróchense los cinturones que vamos a comenzar en corto y en directo Mi chavos va Posición número 10 Látigo de Linda de doble dragón Un grupo de matones golpeó a su novia en el incestino y con prontitud la secuestraron Por lo que está dispuesto a utilizar cualquier herramienta que pueda para recuperarla La engañosamente mortal Linda siempre lleva una de las armas más útiles y mortales Un látigo de cadena En la posición número 9 El cabello de Kabuki en Quantum Fighter Como un fan de asesinos con una larga melena rockeando en las afueras de un concierto Este guerrero peludo utiliza su grande cabellera como un látigo Para destruir los perros del mal y de calaveras gigantes que escupen fuego Así que ya salen mis chavos no olviden cortarse su cabello Y en la posición número 8 Látigo de plasma de Super Smash Bros. Bro A Samus Aran le gusta coleccionar una variedad de armas a lo largo de sus misiones intergalácticas Desde misiles de gran alcance hasta rayos de energía que lidian con cualquier enemigo El minimalista traje de Samus puede tener mejor menos juguetes a su disposición Pero su látigo de plasma ayuda a compensar y tener su arsenal más ligero En la posición número 7 El látigo de Legend of Zelda Skyward Sword Y de nuevo tenemos un título de Legend of Zelda Después de una batalla con un gran guerrero esquelético con múltiples brazos en la antigua cisterna El látigo le permite a Link agarrar objetos y los disruptores de muy lejos Y el orbe de los brillantes la apunta que incluso puede dañar a ciertos enemigos Y en la posición número 6 Látigo de Indiana Jones and the Fate of the Atlantis Indiana y su látigo infame no consiguieron su comienzo en los videojuegos Pero el látigo muy gastado juega un papel clave en este juego de aventura de LucasArts Siempre al lado de Indiana el látigo es perfecto para todo Desde matar nazis y movimientos impresionantes de balanceo en abismos En la posición número 5 El látigo llamado Save the Queen o Salva a la Reina en Final Fantasy 8 De un vistazo, Quistis es una maestra sin pretensiones en Final Fantasy 8 En el jardín de Balaam Pero el campo de batalla Ella empuña un látigo de metal compacto que se despliega para impartir justicia en los monstruos del mundo El mortal látigo Save the Queen está forjado a mano de cristales de energía de la pizca de clavos Y lo más importante, los testánculos de malboros no visos Posición número 4 Látigo de energía Bulletstorm Grayson Hand es un pateador de traseros e inteligente Le encanta volar a sus enemigos en pedazos con estilo Su correa de energía le ayuda a mantener las muertes provenientes con una pizca de su estilo para aniquilar a sus enemigos Esta práctica herramienta puede cansar a los enemigos en todo el campo de batalla Enviándolos en el aire para una improvisada trampa y sesión de tiros Y en la posición número 2 Lengua de Liket o la lengua de lambedor o chupador como quiera llamarle en Resident Evil 2 León y Claire primero se encuentran con estos supermutados zombies en los sangrientos pasillos del departamento de policía de Reconcilia Estos monstruos en pie consiguen un objetivo algo violentamente lamber a sus presas con una larga lengua de 6 pies Estos ataques son los suficientes babosos para aturir a sus víctimas y posicionarlas para una decapitación rápida y dolorosa En la posición número 2 tenemos a Edward Jim o Jim el lombriz Normalmente blandiendo un pedazo de sí mismo sería más probable conseguir que saliera del campo de batalla Que aparecer en una prestigiosa lista de los 10 mejores Edward Jim no solo consigue un pase pero si no también altos nones por ser capaz de utilizarse a sí mismo como un simple látigo Y por último mis chavos en la posición número 1 Vampire Killer de Castlevania Cuando se trata de matar vampiros la mayoría de la gente piensa en estacas y cruces Pero el clan Belmont se presenta en la cara de estos convenios por los que lucha con esta reliquia ágil The Vampire Killer se puede utilizar desde un látigo de cuero estándar hasta un brutal látigo de cadena No es la apuesta más obvia pero esto ha sido suficiente para aturar a Drácula varias docenas de veces Si te gustó el video ya sabes deja tu like y comentario Si tienes alguna duda no dudes en hacerla Soy el Chikarga36 me despido Bye